Estamos de regreso en Global IT, ahora mis los alimentos, la tecnología también se fusionan. Totalmente la llamada Food Tech, que tiene mucho de la inteligencia artificial hoy en día, es una gran tendencia y tenemos una gran compañía al día de hoy. Hoy tenemos a Natalia Luján, directora general de NotCo, que nos visita. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por el tiempo. Los alimentos, me encantó la palabra, recrea alimentos. ¿Qué significa eso, NotCo? Mira, en NotCo hacemos alimentos a base de plantas. ¿Qué significa esto? Significa que estamos buscando replicar alimentos animales, puede ser, por ejemplo, como una leche, una hamburguesa, un pollo, pero lo hacemos toda a base de plantas, sin perder nada de lo que estos productos te aportan. Es decir, con las mismas funcionalidades como el sabor, por ejemplo, que la leche espume, pero también les metemos otras funcionalidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si te comes un nugget de pollo, que no es pollo, pero que no tiene colesterol además? Pero sí te aporta los mismos gramos de proteína. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en NotCo. Oye, Natalia, me suena bastante interesante. Justamente es la segunda entrevista que tenemos aquí de NotCo en Global IT. Cuéntame un poco, a lo mejor, de esta evolución que han tenido la compañía. Chile es, a lo mejor, el primer mercado y ahí ha ido expandiéndose. México es un mercado totalmente clave. Cuéntame, justamente, cómo ha sido ese reto de llevar la marca dentro del territorio nacional, que tú has sido parte, obviamente, de este éxito que tiene la compañía en México. Y también, esa adopción que se debe de tener es este tipo de alimentos, que no son 100% veganos, o no es para los veganos más bien, son para los que tienen esta dieta flexitariana. Pero tú eres la experta, cuéntanos. Claro. Mira, en México llevamos dos años y medio. En Chile y en otros países llevamos un poco más de siete años, alrededor de ocho años. Entonces, realmente, en México estamos justo en esta etapa en donde estamos creciendo a todo lo que da. Y esto implica, muchas veces, enseñarle al consumidor lo que significan nuestros alimentos. Hay muchas veces que cuando escuchas, esto está hecho a base de chícharo, o de col, o de piña, te puedes espantar un poco. Dices, ¿a qué vas a ver? A mí no me gusta la col. Pero lo que nosotros hacemos es que al momento de combinar las propiedades de estos diferentes ingredientes, realmente sabe a un pollo, a una leche, y ahí es donde entra el sabor, la sorpresa para el consumidor. Entonces, lo que nosotros estamos hoy en día enfocándonos mucho en México es, uno, que nuestras campañas expliquen todo esto, expliquen cómo usamos la tecnología, qué es lo que nuestros productos aportan. Y también estamos buscando diferentes maneras en las que el consumidor pruebe estos alimentos para que decida comprarlos. Creemos que una vez que los prueban, todo lo demás es más sencillo, ¿no? Pero el llegar al consumidor y decir, prueba esto, y después decirle, esto está hecho a base de plantas, es en lo que nos estamos enfocando bastante. Y una segunda evolución es no solo recrear al animal, sino que, ¿qué más podemos ofrecer además de eso? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos alimentos que además de aportarte proteína y no darte colesterol o grasas o azúcares añadidas, también te dan azúcares que te duran todo el día y que no te crean un pico de insulina? ¿No? Entonces, realmente es buscar cómo con nuestros alimentos hacemos bien al planeta y hacemos bien a los consumidores que los prueban también. A mí me encanta escuchar todo lo que estás diciendo porque finalmente es en beneficio, voy a decir entrecomillado y así entrecomillado, de la salud, porque evitas otros temas que actualmente no son los más benéficos. Este es un canal de tecnología y estoy seguro que tienes información de inteligencia artificial en tu fabricación, en tu modelo. ¿Cómo funciona esto en NotCo? Claro. Yo les diría que la inteligencia artificial es una parte muy importante para NotCo. Todos nuestros alimentos los desarrollamos con base en inteligencia artificial. Esto es lo que nos ayuda a agarrar todas las plantas que existen y encontrar cuál es la combinación correcta en un tiempo récord, ¿no? En vez de tardar, no sé, podremos tardarnos años tratando de combinar el nopal con la piña, con la col, con el chícharo, con las manzanas, ¿no? Y nunca llegar a nada. Entonces, realmente es con un algoritmo que tenemos nosotros interno que logramos a nivel molecular replicar todo lo que estamos buscando en un alimento y hacerlo en tiempo récord. Eso está increíble, ¿no? Y también tomar muy en cuenta, ¿no? NotCo, compañía con los años que mencionas, a los cinco años justamente logra hacer este unicornio valorado a 1,500 millones de dólares, lo cual no cualquier compañía lo logra. Y que sí, y continúan nuevamente con este desarrollo. Empresarios a lo mejor como Luis Hamilton de Fórmula 1, que ha puesto justamente en la compañía, obviamente él es vegetariano. Obviamente sus inversiones, esto da como esta certidumbre de hacia dónde va la compañía. Hablar de Foodtech, hablar de Giuseppe, que es la parte de la inteligencia artificial, nos da un par de aguas de justamente lo que queremos hacia los alimentos. Porque también algo relevante es que a lo mejor sí, a lo mejor queremos ser veganos, pero hay quienes a lo mejor no podemos ya consumir leche. Digo, yo también puedo consumirla, pero hay quienes a lo mejor no pueden consumir en el futuro leche. Pero puedes consumir algo mejor. Carne, etcétera. Pero dan como diferentes opciones. Y eso es lo importante y relevante de hacia dónde va NoCo. Y que seguramente tú ahora que lo estás liderando en nuestro país con este medio año, pues lo llevarás a nuevos rumbos, ¿no? Sí, para nosotros eso es fundamental. Queremos aprender de Chile, de Argentina y seguir construyendo sobre todo lo que han desarrollado, pero también pensando mucho en el consumidor mexicano. Enfocándonos en el sabor, en, por ejemplo, muchísima gente en México es intolerante a la lactosa, como dices, ¿no? Entonces, ¿por qué no darles productos que les encanta, que tienen el sabor que a ellos les gusta, como es un queso o una leche, pero todo sin lactosa, ¿no? Pero que lo puedan usar y si quieren hacer un hot cake le ponen exactamente la misma cantidad de not milk que de una leche animal, pero no les cae mal, ¿no? Entonces, realmente lo que nos estamos enfocando nosotros aquí en México es cómo nos aseguramos de no perder nada de lo que le gusta al consumidor mexicano y cada vez darle una mejor experiencia, un mejor sabor, un mejor producto para su beneficio. Claro. Natalia, el tiempo apremia cuando estamos entrando a los temas fundamentales. Claro. Pero eso permite hacerte una nueva invitación. Por favor, informemos a la audiencia, hoy los productos ya están y tal vez ya los consumimos. ¿En dónde están los productos que tú estás, fabrican? Y un último mensaje, ya no te puede encontrar la audiencia. Perfecto. Pueden ir a cualquier supermercado que les encuentre cerca, desde Walmart, HB, La Commerce, Soriana, Chedrawi. Y también pueden buscar en otros lados, por ejemplo, en un Starbucks, pueden pedirse un hot milk o en diferentes restaurantes como puede ser Gois, Tox, Chilis, ¿no? Hay realmente varios lugares por toda la ciudad y por todo el país, realmente, donde pueden buscar nuestros alimentos. Y, bueno, por favor, los invito a probarlos y ver que realmente tienen un gran sabor y un gran producto para todos ustedes. ¿Tu página? Nuestra página, notco.com.mx. Cualquier duda o también por nuestro Instagram, notco.mx. Ahora, Miss. Increíble. Pues nos vamos, esto es Global IT. Antes, un último mensaje, Natalia. Algo que es bien importante sobre la sustentabilidad versus a lo mejor el agua que se consume para desarrollar la carne versus lo que se hace con esto. Es súper importante porque también habla de un futuro también sustentable en la parte de la comida inteligente, ¿no? 100%. Nosotros, notco es una empresa B, con certificación B, lo cual, un poco lo que le dice al consumidor es que realmente nos importa hacer un negocio ético y bueno hacia el planeta y hacia la sociedad e incluso en nuestra página web lo pueden ver, literal, pueden ver cada uno de nuestros productos cuando los consumen, cuánta agua o cuánto CO2 menos utilizan versus la versión animal, ¿no? Que esto es súper importante ahí a la hora de consumir, ¿no, Mario? Perdón por ahí meterme. No, 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 cuando estamos en los fundamentales regresamos. Pues nos despedimos, Mario. Nos despedimos. No dejen de estar con nosotros en Global IT. Quédense y nos vemos en el próximo programa en... Global IT Media. Global IT Media.